¿Cómo están? Estamos aquí en la Secretaría de Educación Pública, con María Luisa Gutiérrez de la Sección 37 de Bacaliformia, Mario Aispuro de la Sección 2, el director de la TOAF de la Secretaría de Educación Pública, que antes era oficialía mayor, Héctor Garza, aquí el señor dirigente del CENTE, don Alfonso Cepeda, y con el maestro Aquiles Cortés. Tuvimos una reunión en donde analizamos a fondo la situación que está viviendo Bacaliformia y aunque sea un problema estatal, el gobierno federal va a apoyar a los maestros, a las maestras de Bacaliformia, para que pueda mañana mismo pagarse la quincena, se pueda reanudar clases lo antes posible, porque también queremos apoyar a todas las niñas, niños y jóvenes de Bacaliformia, y que con el nuevo gobierno que llega muy pronto a Bacaliformia, y con el nuevo gobierno que llegó al gobierno federal, pues podamos ya iniciar una ruta de normalización de tantos problemas que nos acaban de resumir los líderes sindicales. Vamos a establecer una mesa de trabajo permanente para que se puedan desahogar una serie de temas administrativos y de incidencias que llevan muchos años acumulándose y que confíen en que los vamos a sacar adelante con el apoyo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y con la voluntad tanto de la dirigencia magisterial como de su Secretaría de Educación Pública. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.